Muy buenas noches señores, les quiero dar las noticias del cabrito, pero de lo que hablamos del cabrito, pero antes, conté mis hermanos un saludo, ok? Un saludazo para Omar Chávez hasta Minnesota, está buena la cosa, eh? Saludos para Huberto Martínez hasta Monterrey, Nuevo León, Huberto, le mando un gran saludo para Martín Guevara hasta Mexicali, Vaga, California, saludos para Daniel, ah, Donita es Bimbo, saludos para Olivia García, saludos para Jesús Peraza, saludos para Arriola Pedrito, saludos hasta Abasolo Tamaulipas para Jesús Armando Pérez Velázquez, la Tamaulipas, todos amigos de Tamaulipas, los estimo mucho, déjame, me voy a parar ya, bien, bien, porque siento que me voy a caer por la risa que me da del cuaco, y les voy a mandar un saludos para... Teo Coronel, Teo Coronel, algo así dice, saludos para Ángel Hernández, saludos para Carmelo Jiménez, saludos para José Luis Hernández, hasta Tijuana, Baja California, tenías razón José Luis, salió búdico el penco, ok, ahí están sus saludos para que se motiven, y miren el video, lo que pasó, la trayectoria de este día, que yo estaba esperando, para un 10%, digo al 100%, y le daba un 10% de calificación al penco, pero, miren lo que pasó, ok. Yo le doy un 10% al caballito que está enamorado de ti. Usted mirarán ahí que pasó. Muy buenas noches señores, con la novedad de ¿Qué creen? Hoy era el día que supuestamente se inauguraba la... el bautismo, más bien se iba a bautizar el caballo, ¿y qué creen? Salió Yegua, salió Yegua, salió Yegua el cabrón, no se presentó, y... ¿me hizo un karma? ¿Cómo ve? Así están las cosas, le he llamado, y le he estado llame y llame, y no más, no más nada. ¡Es Yegua, señores! No hay más que es Yegua, no hay otro nombre para esa Yegua. ¡Qué loco, ni qué gateado, ni qué cuaco, ni nada! ¡Para mí ya no hay caballo, no hay cuaco, no hay nada de eso! ¡Para mí es pura Yegua! No se presentó, le dije caballo, caballo, por favor, oh perdón por decir caballo, pero ayer todavía, le decía caballo, caballo, contéstame el teléfono, para eso traes teléfono, contéstame cualquier cosa, pero contéstame. Pues el caballo nunca contestó, quedamos de cuatro a cinco, y son las siete, feria aquí, son las siete y treinta y dos, y a las siete y media de la venta de la última llamada, y nomás puras naranjas. No contestó, no quería saber nada de mi teléfono, entonces, el caballo... salió... ¡Yegua, señores! Es Yegua, en lugar de quererlo llevar, para que dejan sufrir la comunión a que barro, pero con un caballero, a que se la hagan a él. ¡Ni modo, mi penko! Le llama a la Yegua, yo antes le había puesto la Yegua colorada, pero no! le vino grande, le vino grande su nombre, la Yegua colorada, para mí, es un nombre muy grande para esta yeguilla, una yeguilla de las cerdas peludas por qué para qué trata de engañar que es un garañón que me iba tirando de piquetes a la moto y me tenía bien creído pero no, no, no dio el ancho señores, declarada la yegua la yegua peluda se va a llamar porque una yegua cuando todavía no agarra, vengo, se crea peluda y esta es la yegua peluda Rosa, ¿todavía no te has hecho una llamadita al caballo que desde mi teléfono no quieres saber nada? no, solamente sé que del que está enamorado del caballo es del pollo chicken ¿quién te dijo eso? yo porque cada rato lo anda agasajando, cada rato lo anda abrazando cada rato lo anda chuleando, cada rato la trompa y todo eso el que está enamorado de la yegua es del pollo chicken pues conmigo se equivocó porque yo no le voy a dar nada señores así es que ¿cómo ven? está enamorado del pollo hay testigos de que no contestó, no llamó, no se presentó aquí en este lugar le pusimos, hicimos el contrato que nos íbamos a ver en mi casa pues estuve en mi casa todo el día le estuve llamando de 4 a 5 repetidas veces y ahorita le estoy llamando casi cada media hora, no contesta quiero pensar que nomás es ese problemilla que no lo hacen las mujeres pero no contesta, ¿verdad? este, quién sabe, pero eso es, eso es otra cosa no puedo decir otra cosa mala ni nada, ojalá y no le pase nada malo pero no contesta y cuando queda en una situación de estas es porque tiene miedo a las hembras el caballo no es caballo, el caballo salió yegua peluda no, ya imaginaba que tanta agarradera pues me traeba, ya me agarraba la pierna, ya me agarraba el hombro ya me abrazaba, ya quería un beso, ya no, no, eso ya no me gustó como del principio como para, como para un este una vacilada, está bien nada, pero, no, ya lo hacía muy seguido, ya para vacilar ya no yo no me gustaba y le voy a jugar una broma señores cuando lo vea, le voy a jugar una broma para que no se me vayan a poner Román de cuestión de que yo eso lo hago él no va a saber de cámara lo que le voy a hacer él va a pensar que está platicando a Román Mendy y se los voy a decir, eh, Román Mendy y el siguiente video va a ser una broma en caballo para que una vez públicamente salga a la luz ok, ojalá y no le comunique nadie nada se acabó con eso que caen con ahí ya y ahí lo vamos a sacar para más entonces ya no hay más que discutir, dijo dijo el tabú ya no hay más que discutir comprobado está de que es pura leña de pirul el caballo verdad, no me burlo más risa porque alguien llevaba la moto a puros jalones a puros jalones y tirando allí por diestra y siniestra que era el penco y que era el caballo y que era el poto lobo gachado y que fue el que vino y que la jodida y mira con lo que me salió pues así pues no así no, 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 no a mí no me interesa su, 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 su lo que él elija lo que a él le guste porque él es el que tiene que aguantar la carrilla pero para qué fingir una cosa que no es es que discúlpame mi penco pero eres la yegua peluda y y te dije que no te iba a tener consideración nada si me quedabas mal porque ya eran muchas veces que quedabas de que de que vamos a ir a allá y que fue que vino la gente ya nomás me decía que es pura mentira y yo ya estarte cubriendo las cosas como que no mi caballo usted es una yegua peluda ya no es caballo ok este video se va a llamar el video de la yegua peluda no apareció el caballo no se presentó le tuvo miedo a la mujer porque les tiene miedo no hay otra cosa yo le estuve hablando lo estuve esperando y de aquí cuando quedamos me vine para acá ahorita para ver si de verdad cae para acá porque no me contesta el teléfono me lo están llamando todavía otra vez pero el hombre no apareció no contestó le tiene miedo a las mujeres y ya declarado me gustan los hombres la yegua peluda se va a llamar ya ok con esa me despido señores chao chao bebé ya que hiciste el caballo jajaja híjole chau chau at chau chau Gracias.